En el marco del convenio de colaboración interinstitucional entre el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, esto a través de la Secretaría de Finanzas y la Universidad de Guanajuato, 81 alumnas y alumnos de esta casa de estudios se integrarán a diferentes entidades del Poder Ejecutivo Estatal para realizar su servicio social. Así quedó establecido durante la bienvenida al alumno participante en el programa de servicio social profesional, donde autoridades y estudiantes se dieron cita en el Salón Bicentenario del Centro de Convenciones, en donde también se recordó que este convenio busca establecer mecanismos y con base para coordinar actividades en materia de servicio social profesional, con el objetivo de ofrecer a los estudiantes una experiencia práctica alineada con sus programas educativos. Ahí quedó establecido el compromiso de la Secretaría para coordinarse con la Universidad de Guanajuato y definir proyectos de servicio social, garantizar el entorno seguro y digno para los estudiantes, además de propiciar los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades y facilitar la supervisión y evaluación de los proyectos. ¡Gracias!